Este martes 23 de noviembre en Ciudad de Panamá, durante la edición 56 de la reunión de altos ejecutivos de la Comisión de Integración Energética Regional CIER, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz recibió el premio de calidad CIER-Bronce gracias al puntaje sobresaliente en la encuesta de satisfacción de los clientes realizada anualmente por este importante ente latinoamericano. Claramente la emergencia sanitaria la hemos visto como una oportunidad, por eso venimos trabajando fuertemente en lo que es la virtualización de servicios y eso implica pues también hacer trabajo sostenible apoyado siempre en la tecnología, en eso nos estamos enfocando hoy por hoy y pues claro que esperamos pues seguir marcando pauta, marcando pauta y siendo una empresa sobresaliente en materia de relacionamiento con el cliente que es algo que la CIER nos mide a nosotros año con año. Este premio que hoy estamos recibiendo sentimos que la culminación, el reconocimiento de nuestros clientes al esfuerzo que la Compañía Nacional de Fuerza y Luz ha venido haciendo durante estos seis años. No está resuelto el tema, nos quedan retos muy importantes, pero este premio a nivel de las empresas más grandes de Latinoamérica significa que el rumbo que estamos siguiendo es el correcto, es el adecuado. Primero felicitaciones, ¿por qué felicitaciones? Porque se están comparando con Latinoamérica, empresas tan grandes como la Comisión Federal de Energía de México, empresas pequeñas y están obteniendo un reconocimiento importante a nivel latinoamericano que les dice lo hacen bien y síganlo haciendo bien. Este reconocimiento ratifica el esfuerzo sostenido que durante varios años ha realizado la empresa por brindar un servicio eléctrico continuo, de calidad, universal y solidario, con una atención al cliente oportuna y expedita, mejorando continuamente los canales de atención presencial y remotos y agregando cada vez más soluciones virtuales para las demandas del cliente.